De nuevo a nuestra buena canción de Corrección, Antón. Ahora para ti. Audio 15. Luchito García. Vamos chicas. Eso. La televisión. La televisión. La televisión. La televisión. Vengan algo en mi vida. Hay tristeza y se me dan. Vamos Pamela. La guitarra me acompaña en su triste melodía. Eso. Feliz cumpleaña, Marina Milagro. En el arro de mi vida. Está llena de tristeza y soledad. La guitarra en el suelo. Solo ya sabes que comprende. Que vida estoy pasando. Coyote en los ojos, recuento mi pena. Y al final escucho su melodía, una recuenta. Al señor le pido, al señor imploro. Que no me separen de mi guitarra, de mi monstruo. Acuñado. 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 Cóllate en los ojos, le cuento mi pena Y al final escucho en su melodía una respuesta Al señal le pido, al señal imploro No me separe de mi tierra que me consuelo No me separe de mi tierra Porque mi padre se opone Lo he encontrado asesionado Porque mi padre se opone No ha pasado chanita, porque eres una poesina Ha pasado chanita, porque eres una poesina Que delitos cometimos para vernos escondidas Que delitos cometimos para vernos escondidas Si llamar a ti te digo, cuando eres un pecado Si llamar a ti te digo, cuando eres un pecado He caminado tan solito Cuánta falta irme a hacer tu cariño He caminado tan solito Cuánta falta irme a hacer tu cariño ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Mami! ¡Feliz cumpleaños, milagro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye! ¡Eso! ¡Arriba el amorito, chicos! ¡Arriba el amorito! ¡Opa! ¡Eso! Martín Jolet Hoy de aquí se prevenciona Espero que siga ganando Pero síguelo, síguelo, síguelo Síguelo gozando, síguelo bailando Muévelo, muévelo, muévelo Se cantina y se cantan Rompete y se cantan Sube y mamá me instata Sube y mamá me instata Vamos chicas ¿Y dónde dan las chicas solteras? ¡Las chicas solteras! ¡Oh! ¡Arriba la barita! ¡Gantiza! ¡Las chicas solteras! ¡Uh! ¡Bueno, no! ¡Allá escucho! ¡Allá no vamos! ¡Allá mucho! ¡Me quiero mucho! Si ciudad me quisiera ¡Oh! ¡Oh! La ley de Dios no me termine Si ciudad me estáis pensando ¡Oh! 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 Ya perdí la fe y esperanza Sin saber no me encontré En la tristeza de la iglesia Buscando el nivel de la paz Buscando el nivel de la paz En la tristeza de la iglesia Buscando el nivel de la paz Hoy le grillo al mundo de quejas La injusticia de hoy me gris Me culparo de un delito Sin haberlo yo cometido Me culparo del destino Sin haberlo yo cometido Díselo, díselo, díselo De la vida alguna La cuantísima de la vida Me culparo del destino Sin haberlo yo cometido Me culparo del destino Sin haberlo yo cometido Sin haberlo yo cometido ¡Como! Luchino García Unión ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita manera por esta canción!